ok Shalom primero Torah alabanza honra y gloria a Yahweh Baha Hashem Yahweh Shai Baha Hashem Raha HaKodash ok Yahweh es el nombre del Padre Celestial y Yahweh Shai es el nombre de su Hijo el Mesías ok llamado Jesucristo ok Baha Hashem es en el nombre y Raha Kodash es Espíritu Santo y básicamente es una continuación de un vídeo que hice ayer ok un vídeo del you know en el vídeo en tránsito ok del you know básicamente you know el señor tiene control del todo ok el mal y el bueno ok y ahm básicamente es una entrando de las escrituras ok porque sino antes no ah no ah como se dice no se podía no pod- no podPo, no podria you know no podria ah 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 i out i no entran en las escrituras ok pues basicamente you know es ah iscia El demonio espiritual, Satanás, es debajo del control del Yeháhu Ba'ashim Yawashay. Básicamente, él es un hijo del Yeháhu, el hijo del Padre Celestial. Y tiene su propósito y su propósito es destrucción y también probando el electo y básicamente es Jehová, capítulo 1, versículo 6. Y un día vinieron los hijos del Dios. Los hijos del Dios significa o representa los ángeles. Básicamente, en los cielos, el mundo espiritual, hay orden. Y los ángeles presentarse al Altísimo y su hijo. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, delante del Yeháhu, el Padre Celestial, ok, entre los cuales vino también Satanás, ok, porque Satanás es esa, Satanás está entre los cuales, ok, porque Satanás también, you know, Satanás también, you know, estaba, you know, estaba presentando, ok, al Señor, ok. Es muy simple, ok. Y el Señor, y dijo el Señor a Satanás, ok, ¿de dónde vienes? Y respondí, y respondiendo, Satanás al Señor dijo que rodear la tierra y de andar por allá, ok. Porque Satanás, ok, porque Satanás tiene el permiso, ok, la habilidad, el poder, ok, del Yeháhu Vashim Yaho Shai, ok, para andar por la tierra, ok. Ah, 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 you know, básicamente, ¿cómo se dice? Básicamente, un momento, por favor. Causando estragos, ok, destrucción, muerte, mal. Y no, causando, ah, la gente, ah, causando la gente a, ah, callarse, ok, básicamente, ok. Lo siento, ok, y, ah, capítulo, y, ah, no, si, ah, si, ah, Satanás, o que estaba, ah, como se dice, estaba, estaba, estaba echado, ok, del cielo, ok, ok, ah, porque aquí Satanás está, no, estaba respondiendo, respondiendo, ok, al Señor, ok, y, básicamente, básicamente, ah, diciendo que su, ah, su, ah, como se dice, ah, su, ah, su, ah, empresa, lo siento, estoy, ah, afuera. entre los bosques básicamente Satanás no estaba en el mente de la rebelión del Yahweh esta historia es una mentira Satanás es debajo del control del Yahweh y el Señor dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job ok y por qué porque está escrito ok porque es prueba que Satanás es su propósito es causando la gente a caerse ok a pecar ok pecar contra al Dios ok ok esa es la razón ok que está escrito ok el Señor dijo a Satanás no has no has considerado a mi siervo Job porque ok que no hay otro como él en la tierra ok varón perfecto y recto temeroso de Dios ok ok entonces él tiene él tiene miedo ok para el Dios y apartado de mal ok y lo siento es un otro escrito para para dar más verdad a este precepto un momento por favor ok Pedro 5 y 8 lo siento ok es primer Pedro capítulo 5 versículo 8 y dice sí sed templados y velad porque vuestro adversario ok el adversario básicamente Satanás significa adversario ok en el griego significa adversario ok y Esaú el llamado blanco es un adversario en la carne ok Satanás en la carne ok ok debajo de la vibración del Satanás ok el demonio espiritual Satanás ok ok vuestro adversario el el diablo cual león re regiente anda alrededor buscando a quien devorar ok para conquistar ok para cauda a cauda 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 si buscando a quien divorar ok es el satanás ok y los demonios ok para causar especialmente intentando causar el electo a pecarme ok ok y a probar el electo ok y es por el voluntad de hallaba a shim yau shai man ok y aquí lo siento en hob capítulo 2 también es una lo siento hob capítulo 2 y versículo 1 ok básicamente para hacer una larga historia corta o cortado you know hob ok estaba probado ok del satanás ok todos sus ricos ok sus posesiones sus cosas su familia o que ah esta no es estaba ah tomada de tomada tomado lo siento tomado de el y ah y es el segundo ah segunda segunda vez ok que que ah satanás lo siento que satanás ok ah viniendo al señor ok y ah no diciendo su su empresa ok o lo que lo que estaba ocupado en lo que estaba ocupado ah básicamente ah que vinieron que vinieron los hijos del dios ok los ángeles para presentarse delante al señor ok al ya del lo siento del ya agua ok y vino también entre ellos satanás compareciendo delante ok delante del señor ok porque satanás también es un hijo del ok yahawah ok es un siervo del yahawah es un ángel del yahawah es muy simple ok y no es ah es todo ah porque no no tiene mucho tiempo porque mi ah mi ah batería es ah casi ah ah ya terminado ah y ah con eso y no te lo alabanza honra y gloria a yahaw bah shim yahushay bah shim arah haqadash doble honores a los apóstoles y ancianos de gran piedra molino y shalawam a los electos shalawam y luego haciendo este clip de la gente también ese tipo de